Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué esperan aquí en Veracruz? ¿Cambian de vida? Sí, un cambio y un mejor. ¿Está muy feo todavía en Ciudad Fuera? Sí, todavía está. ¿En qué trabajaban ustedes? En maquiladora. ¿Son esposas? Sí, son esposas. ¿Qué le podrían decir al gobierno del estado por este apoyo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la ayuda. ¿Tienen niños? Sí, tenemos una niña. ¿Sí? ¿De dónde son ustedes originarios? Ella es de aquí de Veracruz y yo soy de Torreón. Muchas gracias. Gracias.